No podrás creer lo que ocurre cuando mezclas bicarbonato con banana. Serás la envidia de tus amigas. Solo mezcla banana con bicarbonato y tus arrugas se eliminarán por completo. Sí, así como lo escuchas. Estudios en salud revelan que esta mezcla es tan poderosa que regenera, hidrata, produce colágeno y elastina y más en tu piel. Es decir, serás la envidia de todas tus amigas si comienzas a aplicarte esta mascarilla de banana con bicarbonato sobre tu rostro. Que te enseñaré a preparar y como regalo extra, también te enseñaré otra recetita más a base de banana con yogur para cuidar tu piel. Es por ello te invito a que me acompañes en esta travesía virtual para descubrir las bondades que aporta esta milagrosa mascarilla. Además de enseñarte a prepararla y su aplicación. Pero antes de continuar, te invito a darle like al video. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre seas el primero en recibir los consejos de salud, moda, belleza y más que trae tu canal Vida, Salud y Bienestar. Asimismo, me gustaría saber cómo lo llaman a la banana en tu país, ya que en algunos países lo llaman plátano y en otros guineo. Para una mujer el cuidado físico de nuestra piel es muy importante y en la búsqueda intensa de lograrlo buscamos soluciones químicas, dañinas y caras que en muchos casos no logramos el objetivo deseado. Por fortuna, hoy en día existen productos naturales como lo es el plátano, con el bicarbonato, ingredientes que están al alcance de tu mano, que nos resuelven la vida de manera fácil, económica y sencilla. Que nos permitirán sacarle provecho al máximo y de tal manera preparar una poderosísima mascarilla. Pues se considera que el plátano en combinación con el bicarbonato, tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales que favorece la elaboración del colágeno y elastina, lo que estimula un efecto rejuvenecedor. Además de retrasar la aparición de arrugas en la piel, contiene también antioxidantes y efecto blanqueador sobre la piel, dejándola tersa, suave y luminosa. Asimismo, combate la resequedad de la piel, pues es un poderoso hidratante, en sí es un gran aliado de la belleza de la piel. Ahora que tienes en cuenta las bondades de esta mascarilla, sin más preámbulos, comencemos a preparar la receta principal. Ingredientes Un plátano Una cucharada de bicarbonato Preparación Primero pela la piel del plátano y coloca en un recipiente y procede a aplastar hasta obtener una pastita. Añade el bicarbonato y remueve hasta que se integren los ingredientes por completo. Una vez logrado el objetivo, colocar con la ayuda de un cepillo facial la mascarilla sobre todo el rostro y dejar reposar por 60 minutos. Al término del tiempo, retira con abundante agua y verás como tu rostro quedará limpio, terso y lo sano. Es necesario que repitas el mismo proceso 3 veces a la semana y verás que saludable y lo sano quedará tu piel. Así que no lo dudes ya más y anímate a hacerlo hoy mismo y comprobarás la eficacia de su poder milagroso. Asimismo, coméntame si eres nuevo en el canal y si es así, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Y déjame la palabra mascarilla en los comentarios para así poder enviarte un corazón y darte una cordial bienvenida. Ahora bien, vamos con la preparación de la receta extra. Mascarilla de plátano con yogur. Ingredientes Un plátano Un cuarto de yogur natural Preparación Primero pela la piel del plátano y coloca la pulpa en un recipiente y comienza a aplastar hasta obtener una pasta. Luego añade yogur y comienza a remover hasta lograr la uniformidad de ambos ingredientes. Una vez lista la mascarilla, aplica con la ayuda de una espátula sobre todo el rostro previamente limpio y deja reposar por 30 minutos. Al término del tiempo, retira con abundante agua tibia. Esta es una excelente mascarilla para aclarar tu rostro y dejarlo limpio y lo sano. Así que me gustaría saber en los comentarios cuál de estas dos mascarillas te gustó más y cuál de estas dos emplearás. Asimismo, si llegaste hasta aquí y te agrada la información, no olvides darle like al video y suscribirte y además compartirlo, ya que esto nos ayudará a seguir investigando y compartiendo videos de salud para cada una de ustedes. Dios te bendiga. Hasta un próximo video.